Noticia con la inesperada y repentina partida del gran pionero del noise rock y quizá el productor más importante del rock independiente, venerado ingeniero de sonido y guitarrista Steve Albini. El cerebro detrás de icónicos discos como Indutero de Nirvana, PJ Harvey, Pixies y muchos, muchos más, ha fallecido a los 61 años por un ataque al corazón mientras se encontraba trabajando en su estudio de grabación Electrical Audio ubicado en Chicago. Su prolífica carrera lo vio trabajar en 2000 discos. La mayoría de los cuales son de artistas underground, siempre apoyando el talento desconocido firma de su trayectoria, lo que lo convierte en un gigante de la música alternativa, independiente y underground. Fuera del estudio, Albini era un acérrimo crítico de la industria musical, negándose a aceptar regalías por sus grabaciones, ya que consideraba que era poco ético que otros interesados ganaran dinero indefinidamente del trabajo de un artista. Albini optó en su lugar por un pago único al trabajar en un disco. Como él decía, todas las personas que trabajan en la música, incluso en el negocio de la música independiente, te dan la impresión de que son iconoclastas y que no les preocupan las consideraciones comerciales. Cuando les presentas algo que es una manifestación de su pretensión, se ponen pálidos. Aunque se le acredita como productor, siempre prefirió ser conocido como ingeniero de grabación. Además, era un gran jugador de póker. En su honor y memoria, descansa en paz, Steve Albini. ¿Y cuál es tu disco favorito de Steve Albini? Escríbelo en los comentarios. Dame like y sígueme. Adiós.